Seguimos en Conexión Parque, seguimos en Mendoza, la zona industrial Mendoza, recorriendo empresas que son parte de AVERTE, la Asociación de Empresarios del Parque Rodríguez Peña. Y en esta ocasión estoy con Marcelo Tejada, gerente general de Stuart International. ¿Cómo te va? Muchas gracias por recibirme, ya estuve recorriendo toda la planta, impresionante. A mí me gustaría que repasemos qué es Stuart International, porque hay mucha gente que no conoce estas empresas que tenemos en la Argentina. Bueno, básicamente somos una empresa de servicios, un laboratorio geoquímico ambiental. El fuerte en Argentina es todo lo que son análisis para todas las empresas mineras que hay en el país, desde el norte hasta el sur. La central la tenemos en Mendoza. y hacemos todo lo que es preparación y análisis de todo tipo de muestras de minerales. O sea, ninguna muestra sale del país. Hacemos todos los análisis de las empresas. Y es una empresa que está dentro de una red internacional de empresas. Exactamente, tenemos una red internacional, la casa matriz está en Liverpool, y nosotros acá en Argentina, la matriz está en, la sede central está en Mendoza, tenemos locaciones en Jujuy, Catamarca, Santa Cruz, y tenemos otra unidad de negocios que son inspecciones agrícolas que tenemos en San Lorenzo, también en Buenos Aires, y manejamos Uruguay desde acá. ¿Y Argentina es especial? ¿Por qué es especial? ¿En el mundo, en toda esta red de filiales? Porque a nivel mundial, nosotros somos la referencia en todo lo que es geoquímica. Todos los desarrollos que se han hecho en todo lo que son, como te digo, en la parte de minería, nosotros hacemos análisis de que el geólogo pisa la propiedad minera y saca las muestras de campo hasta que se forma la empresa minera, produce y exporta. O sea, toda la cadena de análisis la podemos hacer hasta acá. Y hoy, el fuerte también, en los últimos cinco años, con esta explosión del litio en el norte, nosotros logramos también toda la cadena de análisis desde la salmuera o el litio en roca hasta la exportación del carbonato en plurulitio. Todo el análisis. Y lo que se viene, además, en cuanto a la minería en la Argentina, el rol de ustedes va a ser muy importante. Porque ustedes son un laboratorio independiente y esto es importante destacarlo. Ustedes, digamos, ¿quiénes son sus clientes? Hoy los clientes, tenemos las empresas mineras más importantes que hay operando hoy en Argentina, son clientes nuestros. Tenemos Glencore, tenemos Newmont, tenemos Anglovoa Shanty, tenemos... Y de las de litio, literalmente, tenemos más del 90% del mercado en todo lo que son análisis de litio. Todas las empresas son internacionales. Y con respecto también al capital humano, también esta es una empresa que, por lo que pude ver, hay aquí unas 90 personas, pero en Argentina son... 230, exactamente. 230 personas. Y es como una escuela, digamos, de oficios, porque al ser única, todo lo aprenden acá. Es un modelo, digamos, de aprendizaje. Exactamente. La base, siempre, como te decía, son técnicos o ingenieros químicos. Nosotros, todos los empleados que tenemos acá son argentinos. Toda la planta que tenemos hoy son argentinos. Y se les va enseñando todos los procesos y hay mucha movilidad entre los empleados de que ingresan. Y mientras van cumpliendo su tiempo y su capacitación, van accediendo a lugares un poquito como habrán visto todo lo que es la sala de equipo. Y todos son todos equipos de última generación y ya se terminan operando todos los equipos. Y bueno, y estaba muy contento. Por cierto, dialogamos con distintas áreas en la visita y entre ellas, bueno, inclusive administración, están utilizando los desarrollos que hicieron acá, la casa matriz de Liverpool, así que eso es orgullo de nuestra gente, de nuestro capital humano. ¿Y por qué, digamos, están en esta zona industrial? Ustedes nacieron en el 1999, en la zona, e hicieron una inversión muy importante, ¿hace cuánto? Hace cinco años. ¿Cuánto invirtieron? Entre un millón y medio y dos millones de dólares. En esta nueva planta, porque necesitaban expandirse. Exactamente. ¿Por qué ahí? Y básicamente, todo lo que es la zona industrial de Rodríguez Peña y Mendoza en particular, es un lugar estratégico dentro del país. Estamos en el medio del país, estamos dentro del corredor bioceánico y eso nos permite acceso rápido a los puertos de Chile para la importación de insumos sobre todo y también una llegada rápida hacia tanto el norte como el sur para cuando todas las empresas nos envían la muestra. Claro, esta zona industrial, que es la más importante del oeste, digamos, del país, es un facilitador de los negocios. Imagino que también trabajan con empresas del mismo ecosistema de la zona industrial. Exactamente, sí. ¿Por qué? Hace ya casi 10 años que pertenecemos a Derpen y la verdad que nos sirve mucho como un networking, una interrelación entre todos los gerentes y todas las empresas porque muchos de los servicios que ocupamos no nos brindan empresas que están acá. Bueno, como parte de la cadena de valor de la minería y conocedor de este sector, ya para cerrar, me gustaría que me contaras cuál es tu visión sobre el futuro de la minería acá y el negocio para ustedes en el futuro. Hoy, particularmente, al tener una ley restrictiva de minería en Mendoza, nosotros trabajamos el 99% de la minería de muestras que vienen del norte y vienen del sur, sobre todo de Santa Cruz. Y la verdad que siempre yo he sido bastante, estuve bastante ilusionado que en algún momento se reactive la minería en Mendoza. Mendoza tiene un potencial muy grande, sobre todo con los pórfidos de cobre y con toda la minería metalífera y podría dar mucho valor agregado a la provincia. Bueno, muchas gracias Marcelo. Marcelo Tejada, gerente general de Stubart International. Muchas gracias, seguimos en Conexión Parques.